y hace que se mermen los ingresos del sistema en este momento. Por lo tanto, por muchas razones, esta es algo, esta enorme incertidumbre que hay que revertir y revertir con radicalidad y con decisión y eso pasa en primera instancia por un acuerdo en el Pacto de Toledo y también un acuerdo a nivel en el diálogo social. Porque además esto genera desafección por el sistema. También hemos comprobado que en las últimas elecciones hay una tendencia de los pensionistas a abstenerse más que el resto de los españoles y yo creo que la razón está aquí. Por añadir una razón más de que estamos en una situación que no es deseable y que tiene un punto de arranque que es la falta de consenso que ha habido en los últimos años sobre cómo abordar el tema. ¡Gracias! ¡Gracias!